Agradezco al grupo SIG, Silvano y Darío por haberme convocado a moderar este panel en Expo Construir Virtual 2020, que como les decía hace un ratito, no sé si será el más visto, pero seguramente el que más expectativas genere, porque nos incumbe a todos los ciudadanos a ver cómo vamos a vivir, o cómo los que saben y los expertos están planificando que debemos vivir. Voy a empezar por Gabriel Lanfranchi, urbanista. Cada uno igual me gustaría, yo los voy a ir nombrando, pero después cuenten un poquito cuál es su expertise. Gabriel, quiero que empiece porque en estos meses creo que ya todos conocen lo que significa o tienen idea o han escuchado hablar de la teoría de la ciudad de los 15 minutos. Carlos Moreno fue convocado por la alcaldesa de París como para diseñar una ciudad sustentable, motivado sobre todo por el cambio climático. Carlos no es arquitecto, no es urbanista, es científico. Mi pregunta directa para Gabriel es, ¿es una teoría con fundamentos o es una campaña electoral? Gabriel, contame vos que tuviste la oportunidad de tenerlo como invitado en tu posgrado de urbanismo. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, muchas gracias Mali por la invitación y bueno, a todo el panel que nos acompaña distinguidísimo, así que es un placer estar con ustedes Bueno, qué buena pregunta lo que pasa es que te diría que con el diario del lunes, que ya sabemos que ganó la alcaldesa uno podría pensar que es una teoría electoral, pero yo creo que no creo que es una apuesta muy fuerte, que ya la vienen discutiendo varios urbanistas casi sumergente, de todo un grupo de distintos urbanistas que están trabajando estas ideas de la ciudad de la proximidad, que es como las ciudades vuelven a ofrecer, una mixidad de usos que vuelven a ofrecer las funciones vitales de una ciudad cerca de donde vivimos para evitar los traslados y también al mismo tiempo ganar tiempo eso se llama crono-urbanismo de este tipo de aporte que hace Carlos a la reflexión y lo que es interesante es que en este caso sirvió para ganar una campaña o sea, demuestra que este tipo de propuestas no solamente pueden ser interesantes para la academia de donde él proviene la clase es en la Sorbón sino también para llevar adelante una campaña política porque los vecinos lo están pidiendo vecinos y vecinas de las ciudades lo que buscan es que la calidad de vida esté en la puerta de su casa creo que si bien el automóvil es un digamos es un aspiracional muy grande en las familias normalmente es el segundo bien más caro de una familia de clase media o a veces el primero si no tiene vivienda ha irrumpido en las ciudades de una manera un poco exagerada yo diría en los últimos 100 años es un aparato relativamente nuevo para la historia de las ciudades que tienen 6.000 años y las ha transformado radicalmente y desde ese lugar la búsqueda de recuperar la calle como espacio público y espacio en donde pasan cosas interesantes donde la gente se encuentra donde la gente puede jugar ideas también trabajadas por Salvador Rueda en las supermanzanas digamos son ideas muy interesantes lo que agrega Carlos Moreno en este plan para París es la idea de que cada arrondismón o cada comuna como tenemos nosotros empiece a tener un experto en la ciudad de cercanía en la ciudad de los 15 minutos de manera tal de que pueda estar mirando con qué hay que enriquecer ese tejido urbano si es con comercios si es con alguna escuela con algún lugar de atención de salud en fin fundamental la infraestructura de cada uno de los barrios para poder funcionar así exacto y hay como una idea si nos ponemos a pensar casi de micro desarrollador es como un micro desarrollador que está pensando qué tiene que haber en el barrio para que ese barrio funcione con todas estas funciones después la forma de financiamiento es interesante ellos cuentan con fondos verdes para mirá que interesante fondos verdes para potenciar el comercio de cercanía ¿por qué? porque al disminuir los viajes bajás emisiones de gases de efecto invernadero entonces nada es complejo la verdad que me parece que está mucho más cerca de ser algo que se va a implementar que solo de una teoría así que vamos a ver cómo va es complejo vamos a ir charlando en esta mesa seamos pragmáticos bajemos a la realidad mirá la pregunta que te hago a ver si sigo o cerramos acá y nos vamos ¿es una utopía o podemos en Buenos Aires podemos convertir a Buenos Aires en la ciudad perfecta? yo creo que es un aspiracional de todas las ciudades es generar poli-centralidad o sea muchos centros generar calidad de vida y se puede se puede absolutamente mira en este momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires está encarando la actualización del plan urbano ambiental y uno de los ejes de trabajo incluso antes de que empecemos a hablar de Carlos Moreno es cumplir con que cada comuna tenga su propio plan y parte de eso implica revisar en detalle hoy la veo a María Emilia Pérsico acá en el grupo así que nos va a poder contar el manejo el manejo de datos que hay del microdato para poder contribuir entre los datos por un lado y la percepción y la participación de los vecinos y las vecinas por el otro en esto que llamamos antropología urbana poder construir un plan por comuna que dé respuesta a este tipo de cuestiones así que no súper súper interesante y súper viable bien buenísimo entonces continúo voy a pasar a Rosa colega también colega tuya Rosa es urbanista o sea esta pandemia reavivó la famosa discusión de ciudades centralizadas o descentralizadas vos de qué lado estabas antes de la pandemia de qué lado estás ahora y qué opinas de el protagonismo de los barrios que empezamos a buscar a partir de ahora de buscar en realidad esa necesidad de esa calidad de vida porque venimos golpeados para buscar esto bueno te agradezco la pregunta la verdad es que todo esto la pandemia y la pregnancia y la difusión que tienen en este momento y cómo nos interpelan discursos como el de el de Moreno vienen a a reavivar una discusión que es de mucha más larga data digamos no este creo que todos los urbanistas desde antes venimos cuestionando un montón de premisas sobre la ciudad centralizada esa ciudad que tenía divididos los equipamientos donde se trabajaba no se vivía donde se vivía no se estudiaba ese modelo de ciudad sonificada y concentrada y especializada del urbanismo moderno la verdad es que no ha tenido grandes resultados a nivel cultural social y de integración con lo cual esta cuestión del protagonismo de los barrios de los vecinos de la asociación público-privada para determinar y fortalecer el carácter de los barrios es algo que viene de más larga data de hecho muchas de las ideas de Moreno que volviendo a tu primera pregunta creo que ha sido muy exitoso para ganar elecciones pero muchas de sus ideas vienen de más larga data en realidad muchas de sus inspiraciones Jane Jacobs que bueno digamos una urbanista sin formación de urbanista que en la década del 60 ella era una señora una ama de casa sin formación de urbanista pero que se opone a políticas públicas que ella habitaba en el Greenwich Village un barrio con un carácter muy barrial de Nueva York y había planificadas obras de infraestructura de autopistas que iban a partir el barrio en una cantidad de secciones que iban a hacer que se perdiera esa vitalidad barrial que ella veía en las calles en los comercios de cercanía en la vida vecinal en la cultura de habitar los barrios lo que hemos visto en los últimos años y que la pandemia ha acelerado me parece es esa revalorización de la escala de lo cotidiano ¿no? una escala en la cual las prácticas de habitar los espacios verdes los comercios de cercanía tienen una importancia fundamental por eso la instancia creo de revisión del plan urbano ambiental es oportuna y tiene que me parece ir en consonancia con estas cuestiones de una ciudad policéntrica más integrada con mixtura de usos y en ese sentido creo que es muy importante la interacción también público privada y academia también para encontrar modelos que sean sustentables desde el punto de vista social ambiental y del desarrollo urbano dicho esto creo que los modelos no son exactamente trasladables de una ciudad a otra creo que modelos que por ahí funcionan en París si uno piensa en ciudades europeas como por ejemplo París París nació como una ciudad de los 15 minutos París era una ciudad en la cual en el momento en que se forma la comuna de París era una ciudad que se recorría en 15 minutos hay una historiadora que me encanta que se llama Annick Galabrun que ella reconstruyó a partir de actas notariales y demás cuáles eran los tránsitos que hacía un parisino en el siglo XVIII y descubrió que toda la vida de las familias que ella siguió tenían un radio de 200 metros dos manzanas en las cuales se abastecían vivían sus hijos hacían vida social etcétera o sea que nace como una ciudad las ciudades europeas que eran recorribles a pie donde todo el mundo conocía a sus vecinos las urbes latinoamericanas tienen otra complejidad nosotros tenemos una ciudad en la cual el transporte es clave en Buenos Aires podemos reconstruir circuitos de 15 minutos pero buena parte del comercio o el empleo doméstico o un montón de actividades que hacen a esta ciudad tienen que ver con población que no habita en la misma comuna ni en la misma ciudad entonces me parece que tenemos que trabajar en como pluriescalas digamos la escala de la urbe latinoamericana cómo reconstruimos una cosa de cercanía por eso también es muy importante la pandemia porque nos sirve para poner en cuestión certezas algunas certezas que va a haber que deconstruir por ejemplo son viables las viviendas de menos de 20 metros cuadrados que digamos que se aprobaron recientemente a la luz de una sociedad que tal vez tenga que recluirse en sus casas de la manera en que la estamos haciendo ahora esperemos que no pero tal vez sí eso nace de una idea de ampliar la cantidad de propietarios y de por supuesto generar una renovación habitacional ahora tal vez habría que pensar esas unidades habitacionales en las cuales se compartan otros espacios hay que pensar de nuevo los espacios verdes estamos en este momento justo hay una discusión respecto de la venta de tierras públicas el destino de tierras públicas como Costa Salguero como bueno a la luz de esta pandemia como tenemos que resignificar la relación con el ambiente con el río con el equipamiento como hay una discusión pública o privada respecto de esos temas respecto de lo habitacional del hacinamiento como hacemos con que todas estas variables tengan que ver con esta escala humana y de los 15 minutos me encanta me encanta lo que dijiste Rosa hagamos hincapié en el tema del uso de los espacios públicos la mixtura de usos fundamental para poder organizar este tipo de ciudades en nuestro caso como bien dijiste Buenos Aires es inviable llevarla a toda Buenos Aires a la ciudad de los 15 minutos por eso hablamos de la importancia de los barrios de la comuna es fundamental de la identidad de cada uno de esos barrios del que vive y quiera vivir en una ciudad donde él vivía y no había oficinas de pronto haya oficinas como vos decís esta pandemia nos irá dando certezas que eso es importantísimo dentro de toda la incertidumbre que tenemos hacía mucho que no escuchaba la palabra certeza me encantó escucharla voy a pasar a Andrés Andrés gracias a vos Andrés Bordagaray Andrés quiero que nos cuentes a qué te dedicas cuál es tu expertise pero antes te voy a preguntar ¿en qué te mueves? ¿en monopatín? ¿en roller? ¿en bicicleta o caminando? trato de moverme todo lo que pueda caminando y en bicicleta a veces me muevo de otra forma también transporte público cuando hay y a veces en auto también pero sobre todo caminando y en bicicleta yo soy arquitecto soy urbanista también especializado en políticas públicas y soy presidente de la Fundación Furban y director para América Latina del Instituto para la Ciudad Movimiento y he participado activamente de la descentralización en la ciudad del transporte y el tránsito del planeamiento estratégico y además enseño en la universidad pero respondiendo un poco desde el punto de vista del transporte creo que podemos hablar de utopía de distopía y de posibilidades en la movilidad pospandemia y creo que podemos aportarle mucho a la movilidad y a los desplazamientos desde el urbanismo de hecho es un punto central de cualquier utopía metropolitana totalmente es el punto es uno de los puntos por supuesto indisociable de los otros pero no podemos dejar de pensar en los desplazamientos o en los no desplazamientos como nos tocó ahora por lo menos no desplazamientos físicos hemos visto cómo se extienden las oportunidades de lo virtual pero está claro que no para todas las actividades y que además también acentúan desigualdades por brechas digitales etc. por eso tener oportunidades en la proximidad como bien decían Gabriel y Rosa es muy importante aunque esas oportunidades también están condicionadas en París o en Buenos Aires por el emplazamiento a donde estamos hay lugares mejor servidos que otros y creo que es parte también de la visión que tenemos que tener también creo que en el caso que hablábamos de París a una idea urbanística se suma a una voluntad política clara y en términos de movilidad hay una reconversión de vías rápidas hay una supresión de más de 60.000 lugares de estacionamiento en la ciudad nosotros todavía seguimos construyendo muchos lugares nuevos entonces creo que tenemos materia ahí para reflexionar y como bien decía Rosa planteando las distancias también creo que estaba implícito lo que planteaba Gabriel ahora del punto de vista de la movilidad el tema del cambio climático es fundamental el panel intergubernamental del cambio climático planteaba recomendaciones específicas para las ciudades y sabemos que la movilidad genera más de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero entonces esto nos lleva a plantearnos la cantidad absurda de recursos tanto presupuestarios como de espacio que le dedicamos al auto nos lleva también a plantearnos el saldo de sinestralidad vial que tenemos que todavía es muy alto en América Latina y Argentina no es la excepción donde más de un 40% de los muertos en accidentes son peatones y son temas frente a lo que podemos hacer mucho más ahora también Buenos Aires tiene condiciones muy buenas históricas es la ciudad de América Latina que explotó demográficamente en forma bastante prematura con el tren con el tranvía con el ferrocarril y el subte después nos quedamos un poco estancados pero tiene una parte importante de la ciudad muy densa muy caminable bueno ahora ¿qué podemos hacer en la pospandemia digamos y qué hacemos ahora? ahí me parece interesante contrastar como planteaba Rosa Jacobs con proyectos más inteligencia intensivos y Moses en Nueva York en su momento queriendo hacer autopistas urbanas muy caras y destructivas y creo que de eso tenemos que aprender y no repetir errores que se han cometido que el transporte público tendrá que seguir mejorando y la distancia social pone límites a los quienes pueden entrar en un viaje pero creo que es algo a lo que hay que seguir apostando masivamente por otro lado con términos de confort de calidad de seguridad etcétera por otro lado la movilidad activa es fundamental lo veníamos diciendo un poco proteger a los peatones tener ambientes más estimulantes y con menos obstáculos más seguros y accesibles volados es interesante que se hayan agregado algunas nuevas ciclovías en todo el mundo una idea de pop-up bike lanes que se van agregando muy rápidamente se han construido en época de pandemia se han construido no sé cuántos kilómetros o sea ha sido impresionante lo que crecieron las bicisendas en el mundo Sí, sí hay ciudades que tenían políticas con distinta intensidad que es una tendencia general algunas lo hicieron un poco más otras un poco menos pero creo que es fundamental y que hay que seguir apostando claramente a eso inclusive algunos peruanos decían de la pandemia se sale pedaleando y me parece una buena metáfora digamos pero también lo que se haga en vehículo tiene que ser por lo menos con un uso mucho más compartido el vehículo de propiedad individual en el marco de la transición energética y digital es algo que va a tender a un límite cada vez más bajo y hay que pensar yo creo la ciudad también y la organización social de la movilidad de esa manera pero bueno con eso no va a alcanzar es necesario también del lado de la demanda pensar que los horarios de pico donde todo el mundo va para un lado una hora y todo el mundo para otra deberían cambiar y no solamente por tener mejores oportunidades en la proximidad sino porque el propio concepto de la oficina tradicional creo que también va a cambiar no podemos hacer todo en lo virtual pero los ritmos de encuentros presenciales van a ser distintos ¿no? Haremos un mix que es lo que necesitamos en realidad porque juntarnos convengamos que necesitamos juntarnos necesitamos juntarnos y ahí la calidad del espacio que permita que los encuentros sean buenos es fundamental también como decía Rosa el acceso a los espacios verdes el acceso al río que no haya que desplazarse 40 kilómetros para ir al delta sin la propia ciudad digamos tenemos un frente costero que no aprovechamos lo suficiente por decisiones que creo que deberíamos revisar en conjunto en las nuevas formulaciones y creo que desde el lado del urbanismo digamos pensar claramente en las personas antes que en los vehículos ofrecer claves de interpretación a las opciones que tenemos que tomar y creo que un desafío y es bueno que se incluya en instancias de discusión de planes es que se haga al principio de cuando consideramos las opciones y no cuando un proyecto ya está tan avanzado que las consultas quedan en una instancia casi formal digamos ¿no? y por otro lado creo que planes inversiones y código deberían estar alineados ¿no? si no podemos tener muy buenas ideas pero después lo que se lleva a la práctica es otra cosa ¿no? y que eso bueno es importante también que se discuta con los desarrolladores que esta visión de futuro que construyamos pueda integrar eso y una instancia fundamental es poder actuar en las distintas escalas ¿no? podemos tener la movilidad de barrio que es fundamental la de la ciudad y no podemos dejar de tener la metropolitana ¿no? y ahí todavía estamos atrasados institucionalmente para dar las mejores opciones posibles tal cual Andrés te voy a una consultita que mientras hablabas se me presentó la duda que me encantaría saber ¿cómo discuten una planificación de transporte? ¿qué temas tratan? ¿se sientan y cómo desde dónde empiezan? bueno idealmente en términos de movilidad las acciones tienen que estar articuladas y ser consistentes entre sí forman parte de un sistema hay tanto para las personas como para las cargas y ahí también hay cambios de los que no quise hablar ahora para no ser tan largo pero lo ideal es que haya un plan de movilidad en algunos lados hablan de plan de desplazamientos urbanos acompañando un plan local de urbanismo como dos caras de una moneda que se tienen que integrar y ahí hay un conjunto de medidas por ejemplo la benificación de las bicisendas o por ejemplo monopatín y rollers ¿pueden ir por el mismo camino de bicisenda o habría que generar otra senda para bueno por eso hay en todas las escalas yendo a la micromovilidad digamos creo que es fundamental por lo pronto respetar bien el espacio del peatón hay la fundación rumbos de hacer relevamientos de algunos obstáculos que encuentran los peatones algunos en situación de capacidades especiales que creo que primera cuestión vereda sagrada para el peatón antes que la publicidad antes que el estacionamiento de motos es realmente un espacio muy importante y después dentro de los lugares de circulación obviamente lo que pueda dar más seguridad y condiciones a la bicicleta es fundamental el tipo de otro tipo de vehículo de micromovilidad es algo que hay que procesar que hay que articular en tu pregunta de cómo se hace un plan creo que el diálogo es fundamental poner las opciones abiertas en la mesa y tener a los distintos formas de moverse y personas que se mueven de esas formas involucradas y después creo que el plan tiene que tener recursos asignados en un cronograma y que podamos arbitrar socialmente las mejores opciones posibles Gracias Andrés interesantísimo lo que contaste Rosa no te presentaste decinos quién sos y así continúo con María Emilia Ah bueno muchas gracias sí me olvidé soy bueno soy arquitecta soy doctora en historia y y me dediqué mucho tiempo y sigo haciéndolo a la consultoría urbana pública privada e internacional soy profesora titular de la FADUBA y dirijo también en la FADUBA la maestría en estudios urbanos y de la vivienda este nada gracias 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 tremendo panel increíble nos va a quedar corto corto el tiempo el año que viene seguimos en el próximo Epo Construir seguimos voy a pasar a María Emilia Pérsico porque obviamente es importantísima la articulación pública privada para hacer todo este tipo de cambios y de actuaciones contanos María Emilia cómo trabajan desde el gobierno de la ciudad en este equipo que justamente me contabas ayer multidisciplinario en análisis y diagnósticos para transformar la ciudad bueno si yo bueno comento trabajo ya hace ya muchos años trabajo en el gobierno de la ciudad y ahora en este momento estoy coordinando el área diagnóstico territorial dentro de la dirección general de antropología urbana entonces nosotros la verdad que hoy en día pensar lo urbano es imposible si no lo pensamos desde la idea de lo multidisciplinar uno digamos cada profesión va a ofrecer su perspectiva su mirada particular pero no puede ni debe dejar de estar atravesada por la perspectiva de otra disciplina entonces desde esa idea la dirección de la antropología es desde donde tratamos de trabajar y abordar la complejidad del urbano de hecho en la dirección somos casi 100 personas de las cuales provenimos de distintas disciplinas yo particularmente soy arquitecta pero bueno vienen de la la antropología la sociología la geografía el paisaje la historia la filosofía entonces es un equipo multidisciplinario y desde esas miradas que tenemos cada uno desde nuestra posición disciplinar de base digo de base porque ya después en la práctica terminamos siendo más como más específico de lo urbano tratamos digamos de aplicar esta mirada de lo que es la antropología lo antropológico en la ciudad y eso qué significa digamos lo que es la mirada antropológica básicamente es tener presente de que las ciudades son de las personas para las personas entonces las personas somos los protagonistas esenciales de la ciudad entonces nosotros en la ciudad cada uno como persona la vivimos la sentimos la experimentamos cada cosa que se hace en la ciudad cada edificio que se construye nos impacta de una forma entonces poder entender eso poder entender esas digamos digamos el modo en que vivimos la ciudad para nosotros resulta fundamental y dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano que es donde estamos es como el puntapié inicial para luego encarar los distintos proyectos urbanos entonces bueno nosotros tenemos como distintas metodologías para abordar esto y digamos desde las encuestas lo que son entrevistas digamos reuniones participativas y también desde un enfoque más territorial con datos indicadores en la cual tratamos de darle como esa perspectiva territorial a estas cuestiones más perceptuales o más vivenciales de la ciudad y en relación a esto de la ciudad de 15 minutos la verdad que nosotros ya hace mucho tiempo que venimos trabajando con esta idea de la proximidad y en ese contexto bueno hemos desarrollado distintas encuestas la verdad que la pandemia ha permitido digamos es como una especie de muestrario de cómo se van las cosas entonces cómo se estudiar y empezar a ver qué cosas se podrían impactar entonces hemos desarrollado digamos distintas encuestas que nos permiten ver esto cómo se vive desde lo que es la proximidad y a su vez tenemos mapeado digamos todos los usos todos los equipamientos todo el tema de los espacios verdes cómo se da esa situación de proximidad en las distintas partes de la ciudad un dato interesante que surge también de esta encuesta es que digamos que la mayor sensación de proximidad de qué sociedad se da en los barrios del norte principalmente y después hay uno de cada cinco personas que se mudaría de barrio digamos es como que si esto siguiera si está como esta idea digamos de digamos de esta cuestión ya que se generó con la pandemia se tendría que mudar de barrio como para lograr poder cubrir sus necesidades cuando nosotros vemos también el mapa de la distribución de los usos esto perdoname que te corte María Emilia estos datos entonces es un relevamiento actual si una de cada cada cinco considera que para cumplir con esta ciudad de cercanía se tiene que mudar exacto dentro de los rangos de esta muestra de esta encuesta porque no ve viable que su barrio se transforme en lugar de cercanía exacto y en general digamos esa percepción es en los barrios de la zona sur por eso una cosa interesante a tener en cuenta con toda la proximidad que para nosotros la verdad que el tema de proximidad es fundamental no solo por los beneficios ambientales urbanos y económicos que se generan sino porque es en el lugar desde la proximidad donde se genera la cohesión social es donde se construye la identidad se genera la creatividad se construye ciudadanía también y un poco en este momento uno lo que percibe es que el espacio público es un lugar para circular y estamos como conectados y asociados de la cuestión física estamos conectados en un nivel más digital pero necesitamos como volver un poco a esa más conexión de la proximidad porque es donde se construyen las redes de apoyo y todas estas cuestiones pero hay que tener en cuenta en esto es que la ciudad de Buenos Aires en este momento para mí está súper preparada para vivir esto pero sí sos una persona de ingresos altos vivís en el norte tenés estudios universitarios superiores y no tenés tareas de cuidado a tu cargo entonces son cosas que si uno quiere ir pensando en lo que es la ciudad de 15 minutos dentro de la ciudad de Buenos Aires creo que es totalmente posible y de hecho hay lugares pues cuestión de por ahí acomodar algunas cosas pero hay un montón de otras zonas de la ciudad de Buenos Aires que eso no se da tanto y que bueno que se ve más afectados bueno con el nivel de ingreso entonces son cosas que hay que tener cuidado también o presentes a la hora de analizarlas porque también tener tareas de cuidado es fundamental porque digamos si no contamos con los servicios adecuados para que las mujeres somos las más afectadas en esto digamos no digamos no nos ayuden en esas tareas de cuidado bueno entonces tanto digamos el tema del home office no funciona tanto bueno si bien es bien valorado son cosas que hay como que ir pensando cuando uno planifica desde esta perspectiva ¿esas estadísticas que ustedes van haciendo son públicas? ¿o son datos que tienen? hay algunas que ya sí hay una de las encuestas que ya está publicada y a medida digamos que digamos se van cerrando se van a ir publicando sí porque la verdad que es interesante es muy interesante todo esto que estás contando y ustedes ya venían entonces trabajando en ese sentido ¿no cambiaron agenda digamos con esto que está ocurriendo? yo lo que creo que ahí me sumo un poco a una de las conclusiones generales la pandemia pone en evidencia cosas que hace rato que tenemos que hacernos cargos es como que de repente si se quiere si uno trata de darle siempre el lado positivo a las cosas nos puso en evidencia y nos mostró que es posible encarar ciertas cuestiones que es necesario encarar ciertas cuestiones y que es posible digamos que tenemos los medios para hacerlo pero sí son cosas que se vienen laburando hace mucho tiempo todo el concepto de proximidad es un concepto que yo no diría que es nuevo sino que viene hace muchos años dicho Rosa mencionó a Jane Jacobs así que tiene muchas décadas el tema es que bueno las sociedades y las disciplinas a su vez van madurando y este tipo de cosas son las que de pronto nos dicen wow tenemos que hacerlo porque lo necesitamos hacerlo y además podemos hacerlo porque nos ponen evidencia que lo podemos hacer entonces sí son cosas que se vienen entiendo de hecho nosotros primero cuando evaluamos un proyecto y evaluamos el impacto que puede tener ese proyecto el tema de la mistura de usos para nosotros es fundamental ni hablar en el código urbanístico que se cambió el tema del zoning por el tema de la mistura de usos entonces son cosas que tenemos bastante estudiadas y bueno pero bueno todavía hay que seguir desarrollando los mecanismos los instrumentos de gestión como digamos todas las cuestiones de asociaciones público-privadas y demás para poder eso total bien María Emilia buenísimo buenísimo lo que nos contás los datos con los que trabajan y ahora voy a pasar a dejar para el final a los desarrolladores que son finalmente los que van a van a intervenir dentro de lo posible dentro de una buena política pública-privada y con datos de los expertos que fuimos que fuimos escuchando voy a pasar a Flavio antes voy a hacer una introducción antes de que hable primero les cuento una cosa somos todos arquitectos en este panel menos un ingeniero Flavio Gal te vamos a tratar bien Flavio contanos como desarrollador desde la SEDU vamos a decir esto desde la SEDU estamos trabajando en convertir a Parque y Patricio como la primera ciudad de los 15 minutos de la ciudad de Buenos Aires vos hace muchos años que estás interviniendo en el distrito tecnológico así que lo conoces muy bien lo tenés bien pateado o bicicleteado no sé cómo qué se necesita qué hay y qué falta para poder convertir el distrito tecnológico en un espacio de cercanía bueno gracias Mali primero la verdad que es un orgullo estar formando parte de este panel te agradezco mucho la invitación la verdad que habernos encontrado con tantos especialistas y que han dicho tantas cosas que hemos venido hablando nosotros dentro de la cámara sin tener el conocimiento y el estudio que tienen estos profesionales de la antropología urbana la verdad que es un lujo poder estar acá esto un poco antes de contarles a ellos cómo surge la idea nos pone me parece que a los desarrolladores de esta pandemia un poco en pausar y empezar a repensar nuestros proyectos y ser muy cautelosos en la planificación de los mismos me parece que eso es una de las primeras señales que estamos teniendo en este nuevo contexto la verdad que cuando empezamos a escuchar el concepto de la ciudad a 15 minutos que fue con una reunión que tuvimos con Álvaro García Resta del gobierno de la ciudad eso de ofrecer servicio de calidad de vida a 15 minutos de pie de casa como lo definen la verdad que para nosotros fue un gran disparador porque atrajo justamente la atención a lo que recién mencionaba Mali que es la modificación y la reactivación urbana que experimentó Parque Patricios en los últimos 11 años luego de la de esta ley que creó el gobierno de la ciudad con estos incentivos para las empresas TIC donde hoy en día hay más de 350 empresas instaladas de lo que nosotros denominamos el distrito tecnológico y la verdad que ahí todo esto nos llevó a pensar cuál era la mejor manera para reaccionar ante estos cambios y dijimos bueno a ver por qué no somos partícipes de los cambios y leeremos estas acciones y las extrapolamos al distrito tecnológico por eso ahí fue cuando desde la SEDU tomamos la iniciativa los escuchaba recién atentamente había varios denominadores comunes que cuando hablaban de la participación de la colaboración de mesas de trabajo y ahí fue cuando desde la SEDU tomamos la iniciativa de convocar a una mesa de colaboración conformada por en primer lugar la comuna así que nos comunicamos con la comuna 4 en este caso luego con el gobierno y invitamos a los privados conformados por empresas de tecnología y los desarrolladores obviamente nos faltaba una pata que eran especialistas así que en este momento estamos trabajando la verdad que ojalá nos pudieran quedar las puertas abiertas para poder convocarlos a esta mesa ya los invito mal y disculpame pero los invito a semejantes profesionales si en algún momento podemos recurrir a ellos para nosotros sería muy importante entonces lo que tratamos de generar son agendas urbadas que puedan proporcionar pequeñas intervenciones en el espacio público para tener una transformación en Parque Patricio es un poco lo que ustedes venían hablando que por ahí Parque Patricio sea el centro de una espiral que vaya contagiando al resto de los barrios porque tiene todas las condiciones dadas muchas de las que ustedes citaron anteriormente así fue como empezamos a generar pequeños debates empezamos a pensar cómo generar una especie de acupuntura urbana que seguramente ustedes lo saben mejor que nosotros pequeñas intervenciones en el barrio fundamentadas en que la intervención tiene que ser amplia pero de bajo costo con pequeñas acciones que se vayan sumando para que podamos recién la escuchaba todos creo que Rosa fue la primera que lo mencionó que hablaron de la parte de la financiación pero después también lo dijeron ustedes justamente María Emilia cuando hablaba de la función del gobierno que es tan importante en estos casos sobre todo pensando que hoy la salud toma un rol tan importante y los presupuestos seguramente están enfocados ahí bueno nosotros lo que estamos invitando son pequeñas acciones de bajo presupuesto así que también escuché hablar de las intervenciones a radios de distancia de la ciudad caminable lo nombraron por ahí 400 metros a la redonda o sea eso lo transforma claramente en una distancia que hace de los espacios que sean más creativos y más innovadores entonces lo que hicimos nosotros es tratar de generar un plan marco que esté centrado en algunos pilares que están ya insertos dentro del mismo barrio pensemos que Parque Patricios es un barrio que tiene mucha identidad tiene un patrimonio como es ya un parque diseñado un espacio verde diseñado por Thais tiene un espacio social que es el espacio de la Villa Alsina es un espacio social tremendamente interesante con una carga de arquitectura enorme que hoy está a puertas cerradas no podemos ingresar también tiene una vida social muy importante porque si hoy ustedes van a Parque Patricio se van a dar cuenta que más allá que los 30.000 trabajadores que estaban entrando antes de la pandemia no están en el barrio hoy pero van a ver la cantidad de vecinos que le dan vida a ese barrio muy interesante así que dijimos bueno podemos tomar al parque como un lugar de entretenimiento de ocio pasivo activo viendo la manera de crear diferentes destinos para los habitantes del distrito o sea los nuevos trabajadores pero sin correr a los vecinos antiguos del barrio o sea que se produzca una convivencia sana que de hecho es lo que pasa yo los invito a que recorran Parque Patricio porque el vecino de Parque Patricio ha acogido amigablemente a estos nuevos trabajadores les cuento un poco más de la historia del barrio para los que no saben en el barrio hay un polideportivo que tiene más que un un aporte desde el deporte tiene un aporte social porque está tratado como un lugar de contención para la gente del barrio la verdad que no da bastos el lugar los chicos que trabajan ahí trabajan casi hasta las 10 de la noche pero obviamente con los valores que el deporte le entrega a la sociedad digamos un poco en línea con lo que hablaban recién ustedes del aporte social que tiene toda esta intervención de la ciudad más amigable mejor transitable con un con llegada cercana del trabajo al lugar donde estoy viviendo bueno la verdad que yo acá hice una serie de apontes cuando lo escuchaba Andrés y hablaba justamente del microtransporte algo tan importante el hecho de no tener que viajar es mucho más beneficioso y es continuamente mencionado por los trabajadores en este momento en este contexto algo que ha resurgido y se ha hecho tan importante y está generando de alguna manera o debería generar el regreso de la oficina a la gente pero la gente no quiere ya usar el transporte público por eso el aporte que nos hizo Andrés la verdad que es tan interesante yo decía yo que ando en moto digo pucha no encuentro un lugar para estacionar mi moto no tengo lugar para estacionar mi moto entonces ¿cómo podemos mejorar la experiencia del paisaje urbano y que el barrio realmente se transforme en un lugar de encuentro y de disfrute porque en realidad yo digo la gente va a vivir donde es feliz entonces ¿cómo podemos en esta nueva vida que se nos viene que me encantó cuando Rosa utilizó la palabra certeza hoy no hay ninguna certeza lo que sí sabemos que hay cambios y tenemos que trabajar sobre esos cambios todos juntos alrededor de una mesa lo bueno es eso Flavio destaquemos que hoy por hoy estamos trabajando junto con el gobierno de la ciudad también así que eso claramente sí claramente la verdad que estamos muy felices a nosotros nos vienen pasando en los últimos 15 días vale vos yo la verdad que varias veces lo digo estoy re feliz por lo que nos está pasando en este trabajo que estamos llevando adelante de la cámara lo primero fue destacar la labor del gobierno porque es muy difícil porque no sé quién lo nombró creo que también fue o María Emilio o Rosa no sé la verdad que tantas cosas encontré interesantes en esta charla escucha ¿cómo logramos trabajar juntos? bueno tenemos que amoldarlo a la realidad de nuestro país la ciudad 15 minutos también tiene que amoldarse al barrio que estamos tratando hoy Parque Patricios tiene para mí este es un sitio privilegiado para pensar esta ciudad a más amigable que sea el disparador para el resto de los barrios porque tiene jóvenes con mucha conciencia social los jóvenes de hoy tienen mucha mejor digamos yo les quiero contar que tengo 55 años pero los jóvenes de hoy tienen una conciencia social y están formados naturalmente el tratamiento de residuos domésticos es algo que uno se sienta con los jóvenes hoy y nos dan clases de estas cuestiones nosotros lo podemos decir desde las intenciones y desde la teoría pero ellos realmente lo tienen incorporado o sea Parque Patricio tiene tantas condiciones para que todo esto sea implementado rápidamente y vuelvo a decirlo la idea no es que lo nuevo traslade a lo antiguo por llamarlo de alguna manera me parece que el desafío es la convivencia los otros días les quiero contar otra experiencia que vivimos hace poco me comuniqué con un empleado que trabaja en Accenture bueno Juan Martín que forma parte de este panel fue parte integrante del equipo de arquitectos que hicieron el desarrollo de llevar y trasladar a Accenture un edificio emblemático dentro de lo que es el distrito bueno yo logré comunicarme con él y le pregunté él se mudó a Parque Patricio y le pregunté por qué muchas preguntas le hice 45 minutos charlando pero una de las cosas más interesantes que me dijo es lo bien que lo había recibido esa generación de personas mayores que hoy todavía eligen vivir en Parque Patricio lo bien que lo habían recibido estos jóvenes cuando decidieron mudarse al lugar o sea lo que digo yo es ¿cómo podemos de alguna manera generar una transformación en un barrio que tiene todos los condimentos sentándonos con el gobierno con las empresas de tecnologías como lo estamos haciendo con la comuna con los actores del día a día con los vecinos en general yo creo que están dadas todas las las condiciones para crear espacios flexibles y planificar el futuro de la ciudad para que podamos vivir mejor ojalá voy a si voy a redondear si lo dejamos voy a redondear voy a redondear que todo esto demanda un cierto nivel de participación de los miembros de la comunidad un poco lo que decíamos recién los expertos los gobiernos y en nuestro caso como desarrolladores el desafío que tenemos es ver cómo podemos esforzarnos para construir edificios resilientes recién hablaban de usos mixtos de usos mixtos pero conectados nosotros estamos trabajando con edificios conectados orientados hacia el exterior que involucren a los ocupantes y al público en general ese es un poco en lo que estamos apuntando hoy los desarrolladores por eso arranqué la charla diciendo que tenemos la responsabilidad de planificar nuestros proyectos de una manera diferente gracias Flavio ojalá no de nada gracias a ustedes ojalá Juan Martín contame vos también como desarrollador si estás de acuerdo y qué querés agregar de los desafíos y del compromiso que mencionó Flavio que tienen como desarrolladores a la hora de intervenir puede ser que me hables si querés algo del distrito o que sea en general hola Mali antes que nada agradecerle a todo el panel porque la verdad que creo que dijeron casi todos no me queda mucho mucho por aportar si bien afirmar un poco la idea de Flavio donde trata de de empezar a hacer crecer esas necesidades que tienen los barrios por sí mismas esa esa cuestión de de cercanía de poder vivir de poder trabajar del espacio público del espacio verde todo eso que hay hay barrios que lo tienen digamos ya están bien dados y hay otros que están con un déficit altísimo por ejemplo uno antes tenía la relación de decir y acá hablo puramente como arquitecto la verdad es que del movimiento de masas y demás dejo a otros porque porque me superan en conocimiento yo lo que quiero aportar acá es a decir donde el desarrollador o desde la arquitectura del desarrollador tiene la impronta de llegar a la escala urbana a decir que estoy brindando como nexo entre mi edificio mi desarrollo con el espacio público el espacio urbano si retiramos un edificio si el edificio crece en altura y me despeja una planta baja donde donde la digamos tiene un puente hacia una plaza en frente todas esas relaciones que de golpe no es que hay una línea de corte mi edificio el espacio público el desarrollo urbano es como que es una red donde todo se va tejiendo y todo se va uniendo y hoy creo que muchos en muchos barrios está muy desgregado eso un ejemplo mirá los últimos dentro de los últimos edificios que hicimos el que decía Flavio que hemos mudado más de 4.000 personas al distrito tecnológico eran unas plantas enormes tenían una digamos estaba todo pensado en función a la gente que iba a ir a laburar y la terraza hicimos una terraza verde de 4.000 metros cuadrados hasta tenía huertas esa terraza estaba muy diseñada la tasa de ocupación de ese edificio porque la gran mayoría de la compañía de esa gente le da la rotación del home office pasó a ser mucho más alta de lo que tenía en un edificio del microcentro o sea que la gente prefirió ir a laburar prefirió ir a usar esa terraza ir al lugar de encuentro las reuniones se hacían ahí arriba y realmente vos te das cuenta que cuando cuando das la gente lo toma y lo toma rápido lo que pasa es que estamos medio encorsetados a que hoy las terrazas de los edificios en general de Buenos Aires no se usan las plantas bajas no son del todo amigables al espacio público en Salguero y Alcorta hicimos otro edificio donde tenemos una digamos una entrada un retiro en el edificio como de 30 metros y hay un espacio público-privado donde tenemos seguridad y demás y hay como una plaza seca hoy es el espacio que más se usa de los 12.000 metros que construimos al final el espacio que iba a ser digamos que era como un efecto colateral de planta baja terminó siendo el espacio más respetado yo lo que lo que creo con eso es que hoy los barrios tienen que irle dando a los proyectos de los desarrolladores esos puntos donde puedan cobrar el mismo barrio darle una externalidad positiva y que generen una plusvalía a los mismos inmuebles hoy no hay que agarrar el auto e ir a buscar un espacio un espacio verde lo tenés que tener a una bicicleta a caminando mucho más cercano creo en en lo que decían digamos creo que Gabriel o Rosa al principio de esa generación de que de que los barrios puedan ser casi células autosustentables y y para eso necesita que el desarrollador lo piense así porque hoy hoy yo creo que hay una gran falencia nuestra que es hoy pensás el edificio en cualquier barrio y pensás el edificio como un objeto no no en torno a ese barrio eh creo que por ahí no es lo mismo un edificio residencial en Parque Patricios que las cañitas entonces ese tratamiento de planta baja tiene que tener la digamos la muñeca política o la voluntad política de decir bueno dejo que acá haga una planta baja libre o dejo que acá entierre la planta baja o dejo que lo retire si si vamos por el digamos por por las normas de de que nos lleve digamos el código de edificación no vamos a nunca interactuar con el espacio público eso creo creo claramente que cuando lo hicimos en pequeños proyectos fue lo que la gente más compra más le gusta donde más se siente identificada así que un poco el el gran tema que plantea Flavio en el distrito creo que lo vamos a ver en cualquier otro tipo de barrio pero en el distrito es notorio porque de golpe se pobló de 300 empresas de un montón de laburadores que en el día a día quieren un espacio verde quieren poder vivir ahí y quieren satisfacer demandas que si no se tienen que trasladar y como bien decía Andrés el tema del traslado del movimiento colectivo de de más así realmente está buenísimo cuando acá lo vimos en la pandemia no es que lo limitás sino que empezás a interactuar con puntos mucho más cercanos o que hoy en día la tecnología te permite hacer una reunión a distancia entonces no hay que desplazarse tanto eso creo que le da le da digamos una visión muy distinta a lo que puede ser el futuro del movimiento el flujo de la ciudad me encantó me encantó terminar este panel diseñando porque la manera que te expresabas me iba llevando a llevar líneas y flechas de espacios públicos a privados hay que hacerlo interactuar mucho más al público privado en el espacio público hoy los desarrolladores que han trabajado el espacio público realmente no se los veo no los tenés en cuenta hoy es difícil dentro de un proyecto tuyo o por decir o retrancar un edificio para hacer que pase una bicicenda hoy ceder una calle o ceder una bicicenda en una tierra privada no es que no esté bien visto pero es como que no va con el proyecto en sí entonces habría que ir interlazando eso bueno nada solo cerrar agradeciéndoles la verdad que ha sido un tremendo un tremendo panel y voy a cerrar con una frase que me encantó que dijo María Emilia que es que la ciudad es para las personas y de las personas colaborar es lo que nos hace ser más humanos y transparentes es lo que nos hace cada día afianzar a la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos como una comunidad de emprendedores comisiones y voluntades representativas de toda la cadena de valor del mercado inmobiliario pero con un mismo objetivo la de ser federal inclusiva y unida crecer es lo que motiva a las casi 100 empresas que representamos a lo largo y ancho del país agregando valor a la compleja problemática del acceso a la vivienda y la generación del empleo somos el motor de crecimiento de la economía del país innovar es escuchar y entender a la sociedad para buscar darle cada vez más y mejores espacios urbanos de calidad sustentables en armonía con el medio ambiente y con una visión integral en pos del futuro profesionalizarse es trabajar para contarle a toda la comunidad en su conjunto que juntos somos más fuertes que apostamos por el país y que buscamos lo mejor para salir adelante somos una comunidad de emprendedores somos la SEDU y que nos vemos en el próximo video y que nos vemos